Es momento de las buenas noticias. Inició la sexta entrega de alimentación escolar en Guatemala, con lo cual se busca beneficiar a 2.6 millones de estudiantes de preprimaria y primaria, de 29.000 centros educativos distribuidos en los 340 municipios del país. Las raciones alimenticias otorgadas a escolares comprenden productos como frijol, arroz, aceite, harina de maíz, harina para elaborar atol y azúcar, así como variedad de verduras que refuerzan la nutrición y desarrollo de los estudiantes. Las organizaciones de padres de familia son las encargadas de adquirir los alimentos frescos y no perecederos, y para el efecto, hasta la fecha, han recibido 1.653 millones de quetzales. Suscríbete a nuestras plataformas sociales para conocer esta y otras noticias. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.